Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchos psicólogos dicen que esto del amor es el principal motor de la vida, es el principal impulso que nos mueve, que nos motiva a la acción. ¿Y por qué no decirlo? Pues sin amor yo creo que la vida sería muy aburrida. Freud decía que el amor era el impulso sexual sublimado, es decir, cómo nuestra energía sexual se adaptaba a la realidad. Sin tener problemas con nuestros propios impulsos y con la gente que nos rodea o con quien nosotros depositamos esos impulsos o esos deseos. ¿Tú qué piensas si el amor es un impulso sexual disfrazado, adaptado al medio ambiente? Pero más allá de esto, también el amor tiene otras interpretaciones. Tiene por ejemplo el hecho de que es una de las principales necesidades humanas para tener el mayor contacto con otro ser humano. Esto lo dijo por ejemplo Eric Fromm, que es una manera de cómo producir relaciones sanas, estables, donde el resultado sea el apoyo mutuo, el placer mutuo, el, digamos, demostrarle a la otra persona que no nada más nos interesa nuestra propia felicidad, sino también nos interesa la felicidad del otro. En pocas palabras, amar es querer que el otro sea feliz. Lo hemos visto con ciertas relaciones maduras. Por ejemplo, con el amor de madre. El amor de madre. Muchas veces la madre padece muchas sensaciones desagradables, como levantarse en la madrugada, como aguantar vómitos del bebé, y la madre está encantada por ver crecer a su hijo. Entonces, no estamos hablando de una sensación hedonista, estamos hablando de un amor, un amor verdadero, ¿verdad?, donde le interesa la felicidad y el crecimiento de su propio hijo. Y eso creo que también se puede hacer con la pareja, siempre y cuando la persona haya logrado una mayor madurez, en términos psicoanalíticos, cuando tenga una fortaleza anjoica, o, hablando en términos cognitivo-conductuales, cuando la persona evite tener distorsiones cognitivas que le nublen la razón para llegar, digamos, a tener una relación más realista, más racional, más productiva a realizar los objetivos personales de cada quien y de pareja en común, ¿verdad?, en común acuerdo como ellos. El caso está en que el amor también, creo yo, está sobrevalorado. Juan Gabriel, sí, el cantante Juan Gabriel, que paz descanse, decía que para ser feliz necesitamos un amor. Híjole, me queda la duda si de verdad es necesario. Es que el problema es cuando la persona no tiene una pareja, se obsesiona muchas veces con tenerla o con no tenerla. Es decir, llega a decir que la persona es infeliz o está incompleta si no tiene un amor, si no tiene una pareja. Y es ahí donde creo que está el problema. Es decir, tengo que per se tener un amor. Ahí es donde tenemos un problema. No, primero tenemos que lograr un amor propio, una mayor madurez, quitar ciertas, vuelvo a lo mismo, distorsiones cognitivas, lograr un mayor, digamos, fortaleza yoica, para que ahora sí la persona pueda tener una pareja con quien tener metas más racionales, donde pueda, digamos, desahogar su impulso sexual de una manera mucho más adaptada, ¿no?, que no le cause problemas. Porque muchas veces, si tenemos traumas de nuestro pasado, adivina qué, los vamos a llevar con nuestra nueva pareja y con las relaciones que nosotros podamos establecer. Entonces, el amor es parte de la vida, pero no tiene por qué ser un requisito necesario para que tú seas feliz. Creo que una persona tiene que ser feliz primero consigo mismo y después ya buscar a alguien más. Y creo que el mayor recordatorio de esto es la vida misma. ¿Por qué fracasamos en el amor? Porque creo yo que es parte de nuestro crecimiento. Es decir, muchas veces, si regresas con tu ex, es porque tal vez necesitabas caer, tal vez necesitabas volver a caer, las veces que sea necesario, hasta que tu propia conciencia diga, oye, ya estuvo, ya no puedo escoger a la misma persona con los mismos traumas, con los mismos problemas, porque esto no va a ser satisfactorio para mí. Muchas veces, desafortunadamente, venimos arrastrando también o acarreamos problemas a nuestros propios hijos, familiares, amigos, o a otras personas que les llegamos a hacer daño. Pero es parte de la vida, parte de la vida. Los hebreos, con la mitología de Adán y Eva, pues nos dieron a entender que el amor es el causante de todos los problemas de la humanidad, como también los griegos, los griegos con el mito de Pandora, Pandora que abrió la caja, ¿no? Donde salió todos los males y el único mal que no dejó salir, cerrando el cofre, pues era el de la esperanza. Es decir, aquí no me voy a meter en el tema machista de que las mujeres son las causantes de los problemas créanme que no, 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 no es así. Pero bueno, el caso está en que, sí, el amor es muchas veces el causante de muchos problemas de nosotros, pero también hay que decirlo, es el motor de la vida por el cual nos llenamos. También incluso puede ser parte de nuestro sentido de vida si nos vamos a terrenos de Víctor Frank. Es decir, que si nosotros encontramos un amor, podemos encontrar también nuestro sentido de vida. Pero, 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 lo importante es tú qué piensas, ¿verdad? El amor es algo necesario para ser feliz. Para mi punto de vista, sí, sí es necesario, pero no tener una pareja de manera per se. Es decir, es necesario tener una pareja, alguien al lado para ser feliz. Eso ahí es donde no estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, ¿tú qué piensas? Te agradezco mucho tus comentarios, tu like, tu suscripción. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto voy a estar al pendiente para leerte y poderte contestar. Y ante todo, ¿sale? Primero, amor propio, ¿sale? Después, poder amar a quien, bueno, ¿a quien se deje? No, no, no. A quien nos lo permita también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estemos bien. Hasta luego.